del contagio de la covid diecinueve. Ministro. Muchas gracias, presidente, al consejo de ministros, muy buenas tardes con todos, con todas, efectivamente, como lo ha mencionado la premier, estamos en una etapa en el que la convivencia con el virus nos impulsa a tomar y retomar nuevos pactos sociales, sobre todo entre el estado y la sociedad en términos de un ejercicio ciudadano lo más responsable posible, pero además, sobre todo, sabiendo que este trabajo de combatir la epidemia es un trabajo que tenemos que hacer todos de manera conjunta. El el gobierno hace el mejor esfuerzo por tener las medidas que no solo controlen el avance de la pandemia, sino que también contribuyan a las economías familiares que se han visto tan golpeadas en el último tiempo, como lo ha mencionado la premier. En ese sentido, lo que corresponde ahora es tratar de estandarizar y normalizar un conjunto de medidas que nos van a acompañar seguramente por un muy buen tiempo, y aún cuando ahora no hay cambio de situaciones de riesgo en las provincias del país, sí queremos volver a mencionarles la racionalidad detrás de esta nueva manera en la que vamos a trabajar las medidas para mayor facilidad de la población de otro lado. En general, las medidas están organizadas en en el primer cambio es en la promoción del uso de espacios libres, y es por eso que no hay mayores restricciones de aforo cuando se trata de estos usos, sobre todo en restaurantes y afines que tienen que ver con el uso de espacios abiertos. Lo segundo es mantener una estandarización en los aforos en lugares cerrados, luego vamos a detallar cada uno de ellos, para que incluso en nivel extremo se tenga un aforo mínimo que permita no dejar sin trabajo a muchas familias del país. Los toques de queda, como lo mencionó la premier, se mantienen sobre todo porque esto genera menor movilidad entre visitas de familias y amigos que como sabemos está genera está haciendo un foco de mayor contagio en 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 la pandemia y las restricciones de los fines de semana que van a permitir dar un descanso a esta movilidad que a veces tenemos que necesariamente hacer por temas de trabajo. Ese paquete de medidas viene acompañado con las recomendaciones permanentes que debemos hacer de cuidado personal, uso de mascarilla, de doble mascarilla, si fuese necesario en los en los momentos en los que hay alta circulación de movilidad, el uso de protectores faciales para espacios cerrados, pero sobre todo un llamado de atención, el uso del protector facial solamente sirve si es que además, por supuesto, tenemos en la mascarilla, solamente el protector facial sin mascarilla no es recomendable y no estamos estamos pidiendo por favor que no lo haga. usar el protector facial sin la mascarilla no hace que cumpla con las protecciones que él tiene. Junto con ello, la distancia física y el lavado constante de manos y el uso de alcohol siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana, todos nos estamos acostumbrando a efectivamente a hacer lavado de manos permanente. Todo esto tiene que ver también con los esfuerzos que hacemos para que el Ministerio de Salud y en toda la red de asistencial de salud se pueda continuar con los esfuerzos para no someter a tanto estrés al sistema de salud. Recordemos que cuando nos referimos a un nivel extremo, lo que estamos diciendo es que hay muy poca probabilidad que podamos ser atendidos porque la situación de, por ejemplo, ocupación de camas UCI está siendo muy alta, la insuficiencia de oxígeno también. A pesar de ello, estamos haciendo todos los esfuerzos para que el Ministerio de Salud y toda la red asistencial pueda alcanzar los niveles que se necesitan para prevenir algunas situaciones de mayor riesgo y es por eso que se incrementan gradualmente camas UCI, se incrementan gradualmente camas de alto flujo, dotaciones de oxígeno, ustedes habrán visto que hemos aumentado solo para el MinSA de poco más de sesenta, sesenta y cinco plantas a ciento setenta y cinco plantas en este periodo, sabemos que todavía hay una brecha pero seguimos trabajando en ello y esto último que mencionaba la premier sobre la dotación de mascarillas como habiendo sido consideradas como bien público. Dicho esto, queremos además decirles que las medidas que tienen asociadas con el uso de espacios públicos han venido acompañada con un conjunto de guías e instrumentos que el Ministerio de Vivienda, Construcción, y Saneamiento ya ha publicado que tienen que ver con guías sobre uso de espacios públicos, también por supuesto con este acondicionamiento que se requiere para poder hacer un uso seguro de estos espacios públicos, una guía para uso temporal de espacios alrededor de restaurantes y afines, es decir, para poder usar las veredas en el caso de restaurantes y afines, y una guía de implementación para actividades más activas, deportivas, para actividades que tienen que ver con la recreación en espacios libres, que aún cuando son los recomendados, porque ya está claro que el tema de aerosol es el medio de transportación del virus, lo que debemos hacer es también tener un conjunto de cuidados. Ustedes están teniendo en la pantalla, y por supuesto van a recibir todos la información permanente, que las medidas ahora han estado agrupadas en actividades en espacios cerrados, en donde los aforos van entre veinte y cuarenta por ciento en el caso de los niveles extremos, actividades de espacios abiertos, y algunas prohibiciones específicas a las que me voy a referir ahora. Las actividades en espacios cerrados para en el caso extremo, la modificación que se tiene es que actividades de clubes, asociaciones deportivas en espacios cerrados, tienen un aforo del treinta por ciento, y templos y lugares de culto al veinte por ciento, casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, y artes escénicas también al veinte por ciento. Los demás aforos del nivel muy alto se mantienen, los delíveres de farmacias y boticas son veinticuatro horas, y de restaurantes y afines siguen siendo de cuatro a once de la mañana, y se permite el recojo en tienda. Para los espacios abiertos, junto con estas guías, recordamos que es el mejor lugar para poder estar antes de preferir los espacios cerrados, artes escénicas en espacios abiertos, enseñanza cultural en espacio abierto, actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre, áreas protegidas, jardines botánicos y zoológicos, restaurantes y afines al aire libre, no tienen restricción de aforo, pero tienen todos que respetar los protocolos. La prohibición de reuniones en espacios abiertos y cerrados sigue vigente, se prohíben también los eventos masivos como carnavales, fiestas costumbristas, conciertos, los toques de queda para el nivel extremo se siguen manteniendo de nueve a cuatro de la mañana, y los domingos continuamos con la inmovilización social obligatoria estricta. Esta información que es la que ustedes están viendo, lo que hace es finalmente ir teniendo esta estabilidad en las medidas que nos permitan tener esta convivencia, la que hacía referencia a la premier, y que tenemos que poco a poco terminar de acostumbrarnos a ellas y vivir de forma responsable y segura, mientras avancemos en el proceso de vacunación, que como también lo mencionó la premier, termina siendo la herramienta más importante para combatir la epidemia. Muchas gracias. Sí, solamente para complementar, también hemos visto que resulta importante que el día domingo nueve de mayo, que conmemoramos el día de la madre, sea un día de inmovilización social obligatoria en todo el territorio nacional. Esto precisamente con el objetivo de proteger a nuestras madres, vamos a tener seguramente muchas ganas de abrazarla ese día, pero hagámoslo con un abrazo creativo, con un abrazo virtual, con una llamada de teléfono, queremos evitar los contagios, y todavía, todavía estamos en la en gran parte de nuestro país, en un riesgo muy alto, en un riesgo extremo. Así que el domingo nueve de mayo será un día de inmovilización social obligatoria estricta a nivel nacional. Muchas gracias.